El domingo pasado, Jesús nos habló del pan de vida. Él nos dijo que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos los abandonaron. Encontraron que eran palabras muy duras, muy difíciles, difíciles de entender. Y después Jesús se vuelve a sus discípulos, a sus amigos, a sus más cercanos. Y les pregunta, ¿ustedes también me quieren abandonar? Yo creo que hoy día Jesús nos está invitando a hacer esta reflexión. Nosotros cada domingo vamos en busca de este pan de vida. Cada vez que comulgamos lo recibimos a Él y nos da vida. Pero realmente lo creemos. Realmente es nuestro centro de nuestra vida. Nosotros realmente confiamos en Él plenamente que todo lo bueno y lo malo es para nuestro bien. De que todo ocurre porque Él así lo quiere. Yo creo que es difícil, es difícil el seguimiento, es difícil el abandonarnos. Pero ojalá que respondamos verdad como Pedro, al igual que Pedro, sin entender a lo mejor exactamente lo que Dios nos está enseñando. Confiando, pero sí confiando, confiando de que solo en Él vamos a tener vida, vamos a ser plenos. Nosotros somos insaciables, siempre andamos buscando más cosas. Pero solo en Él realmente encontraremos todo lo que necesitamos. A veces buscamos el amor insaciablemente en persona y nos fallan. Pero solo Dios me ama, me ama hasta el infinito. Él dio la vida por nosotros. Y nadie más, nunca vamos a encontrar ese amor aquí en la tierra. Entonces, realmente creemos eso, de que Dios nos ama eternamente y solo con Él tendremos vida eterna. Solo con Él tendremos vida plena. Solamente con Él seremos realmente felices y estaremos plenos de todo lo que nos ocurra, ya sea bien o mal. Porque sabemos que esta vida es algo corto, es algo que va a pasar, va a pasar como un minuto, no nos vamos a dar cuenta. Pero sí tenemos la fe y la confianza de que un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él para la vida eterna y plenamente felices. Gracias, hermano. Gracias.